Muchos pacientes de nuevo, de nuevo, de la glucemia baja, pero con su hemoglobina de glucosidad larga, ¿qué quiere decir? Que no han estado cumpliendo con el tratamiento, ¿no? Interesantes pruebas de control del tratamiento, ¿no? De control de la glucosidad. Desde luego, los pacientes, ya ven, los que no han empezado con un tratamiento antes, no sólo la presión de abastar que el tratamiento se falta, sino también la glucosidad larga, ¿no? Pero, más que nada, esta prueba sirve para ver la ley, el cumplimiento del tratamiento. Así a los pacientes no nos pueden engañar a nosotros. Y se pueden engañar, que eso es peor todavía. El término del médico está bien, ¿no? Pero la ocurre de engañar, ¿no? Es grave, porque se creen, además, si ustedes están bien. No, 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 no digo nada. Y no, no. Dice, tú eres Dallas Bullworth. Y tengo que estar en la página de art. Entonces, es isn't... No, elrate yo no te acompañar, pero sí. Entonces en eso, cuando ya settleine usted rico. Después de haber hecho un antinagüero 2 días para Maybe Ije Rosapi en ese común. Y tomar sus estadios con diseñantes, todo eso. Entonces, eso es lo que ha declarado un poco, que también dice que está en un árbol de sesión, y sus comunicaciones no perdonan. Entonces, ¿cuál es lo que ha declarado? ¿Cuál es lo que ha declarado? ¿Cuál es lo que ha declarado? El 2 y el 16 son nuestros exactos. El 2 es el tercer facial y el 16 es el final. Muy bien, vámonos.